Si tú lloras de distanza, te romperé la cabeza Oye, no llores más, esa no sirve pa' nada Y si es ya de corazón, te diré tienes razón Oye, no llores más, esa no sirve pa' nada Para calmar ese mal, cómete y ambo en Oye, no llores más, esa no sirve pa' nada Ey, mente, si lo que te pasa, sabes por un polla de esa casa Oye, no llores más, esa no sirve pa' nada Se te nota diferente, en son los serva la gente Música No aceptar el sacrificio No aceptar el sacrificio No aceptar el sacrificio No aceptar el sacrificio